¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y yo sé que estos días no les he traído video pero ya hemos regresado ¡Claro que sí! Y hoy vamos a subir un videíto en donde supuestamente tenemos que rompernos los huesos así que deja tu like y suscríbete para más videos como estos, muchachos! Oye, estoy aquí con Spicker Woman Hola, Spicker Woman, y por cierto, tengo un muñequito de Tine Woman ¿Te quieres ir a tu primero? ¿O nos tiramos a la vez? Voy a ir a su primero, voy a ir a su primero Ok, ¡lánzate, lánzate! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡El primer! ¡El lanzo contigo! ¡El primera vez que jugamos este juego! La verdad, nunca lo he jugado y creo que solo se trata de romperte los huesos ¡Ahí en el agua! ¡Y! ¡Ay! Y en cada caída cada golpe cada esto ¡Ay! ¡Me rompí los huesos! ¡Eeeeh! No sé exactamente qué tengo que hacer pero me acabo de romper los huesos Tengo que tener cuatro contusiones ¡Oh! ¿Cómo así? ¡Eeeeh! Ok Bueno, ya estoy y ahora que tengo que seguir ¡Ay! Si voy a tiendas ¡Oh! ¡Hay en etapa! ¡Nos repetimos! ¿Dices? Voy, 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 voy Estoy yendo, estoy yendo Ya tenemos un poco de dinero ¿Ah? ¿Qué? Mira, acá hay algo como que se puede explotar Mira ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¿Pero qué acaba de pasar? ¡Me explotó algo en la caja! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Y la verdad que yo no pensé que en algún momento de mi vida iba a jugar literal metes rompiéndome todos los huesos ¿Ah? Me rompí 48 huesos Mira, creo que me rompí menos esta vez Sí, sí, sí No, yo me rompí más Ah, sí Pero bueno Me lanzó Me lanzó A ver Rompete ya los huesos Ahí está Uy, vi como te salió la cabeza volando No, mi cabeza está todavía acá Lamentablemente ¡Aaah! 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 Nunca pensé jugar un juego donde me rompería todos los huesos Ok, creo que tenemos que pasar al nivel 2 Ahí estoy ¿Intentamos pasar al nivel 2? ¿Qué te parece? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ahí te sale cuando terminas de saltar te sale el nivel eh... casi completado ¡Chócate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yah! ¡Yah! ¡Ya voy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Puedo volar y me tiro de más alto! ¿Ah, sí? ¿Cómo vuelas? Con el shift y un globo te dando un globo ¡Oh! ¡Me hice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya lo hice! ¡Ahora! ¡Cómo salto! ¿Y ahora qué? ¿Tengo que caer? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡La velocidad en la que estoy cayendo! ¡No es normal! ¡Uy! 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 Lo que acabo de... ¡Uy! Lo que acabo de... de pasar, ¿ah? A ver, la repetición dice abrir el inventario aquí en el inventario ¡Ah! En el inventario podemos comprar cosas también para hacer... para... para este tipo de cosas ¿Viste? ¡Y si lo subimos aquí arriba no se puede! ¡Ah, no, no se puede! ¡Pero entonces no te caes más! ¡Ah, mira! Si vuelas como tú dices creo que... No lo puedo... Ya no lo puedo inflar ¡Ah! Encontré una tipa aquí ¡Sin huesos! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Oh! 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 ¡Listo! ¡Ah! ¡Ya dime aquí llegó el nivel 2, por favor! ¡Sí! ¡Ya somos el nivel 2! Ahora yo digo que vayamos a la tienda y comprar cosas ¡Mejoras! ¡Oh! ¡Hay mejoras! ¡Mejorar con 50k! ¡No! ¡No tenemos 50k! ¡Ah! ¡Pero podemos mejorar! ¡Mira! ¡Podemos mejorar con varias cosas! Aquí es lo que vamos juntando mientras más nos vamos haciendo daño con los huesos ¡¿Has visto?! ¡Ay! ¡Tengo un punto para incrementar! ¿Cuántos puntos tengo? ¡Eh! ¡Un punto de nivel! ¡Pero dónde están los niveles! ¡Oh! ¡Ese es el punto para volar! ¡Aquí puedo! ¡Aquí puedo! ¡Aquí puedo mejorar! ¡Y esto qué es! ¡Aquí puedo mejorar la velocidad de carrera! ¡Esto! ¡Increventar! ¡Y! ¡¿Qué más?! ¡Esto no! ¡Tampoco! ¡Ya no puedo incrementar! ¡No! Bueno, ya tengo los incrementos! ¡Y esto de aquí! ¡Supongo que es con Robux! ¡Que sí! ¡Pero bueno! Las utilidades si te das cuenta es con lo que juntemos de dinero cayéndonos ¿Viste? Yo tengo una poción ahora que me hace flotar ¿Y en las etapas qué se hace? ¡Oh! ¡Tenemos varias etapas! ¡Para saltar! ¡Pero vamos a la avalancha 1! ¿No? ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se puede cambiar eso? ¡Eeeh! ¡En etapas! ¿Cuándo vas a comienzo? ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube lo más que puedas, Mora! ¡Eso! ¡Ahora cae! ¡Cae! ¡Sin piedad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ya está! ¿Ahora? ¡Ey! Y este sí me hizo romper más, ¿ah? ¡Otro más! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí, Spicker Woman! ¡Hágamelo juntas! ¡Estoy en el suelo! ¡Sube, Spicker Woman! ¡Sube! Acá estás. Mira, vamos a hacerlo juntos. Vamos a volar hasta lo más alto. Y luego nos vamos a tirar. ¿Qué te parece? Por cierto, antes que nada, chicos. Únelse al Discord que está en la descripción y al Twitter. También vayan a seguirme. Vamos, ahora sí. Sube, sube, sube. ¡Ay! Ahí está. Sube, 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 sube. ¡Lo más que puedas! ¡Lo más que puedas, Spicker Woman! ¡Ahora sí, lásate! ¡Pero si te ve que no te lanzaste! ¡Uy, no! Caí en agua. Eso no hizo que me rompa tanto los... ¡Qué estafa! Caí en agua. Eso fue mi récord. Ah, sí. ¿Cuál es tu récord? Siento cuatro rompimientos. ¡Vamos! ¡No caigas en agua! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¿A dónde me potear? ¡Uy, yo me rompí setenta y tres! ¡Sí, setenta y tres! ¡Hala, hala! ¡Setenta y tres rompimientos! ¡Sí, setenta y tres! Creo que ese es el mayor que he hecho hasta ahorita. ¿Cuál ha sido tu mayor? ¡Ciento cuatro! A ver, vamos a ver si pasamos... ¿Cómo hiciste para hacer tanto? ¡Uy! Y fui probando, tirándome de diferentes lugares. ¡Más alto! ¡Toma, toma! Apretando de a poco también el debolea. ¡Uy! Me quedé atorada aquí. ¡No! ¡Cáete! ¡Cáete, muro! ¡Cáete! No, aquí me voy a romper muy poco. Yo quería romperme malo hueso. Creo que nunca he dicho esto en mi vida, pero... ¡Quería romperme malo hueso! ¡Mira! ¡Listo! ¡Ya, por favor! ¡No! ¡No me rompí nada! ¿Qué es este estafo? A ver, la última, la última. ¡Eh! ¡Vuelas, vuelas! Estamos no... Creo que no sé si volando. Creo que sí. Creo que lo que más me ha roto ha sido volando. Así que... ¡Vamos! ¡Eso! ¡Rompe... ¡Solo seis! ¡¿Cómo?! ¡Estafada! ¡Ay! ¡Me han estafado! ¡Literalmente solo tuve 19 rompimientos! ¡Na, na, 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 na! ¡Qué estafa! ¿Qué es esto? ¡No! Debe haber... Un opción o algo para que me pueda romper más rápido. Esto es una estafación... ¡Vuelas! ¡Espérate! ¡Ah! ¿Y si me caigo acá o qué tengo...? ¿Qué tengo que caer desde el...? ¡Ahí está! Tengo que chocarme. ¡Ah! Ahí. Ahí está el choque. Otro choque más. ¡No hay! ¡No! ¡Me caigo! ¡Me resbalo! ¡Ay! Aquí. Bueno, acá hice 64. Creo que hasta ahorita el que más he tenido ha sido el 70 y algo, ¿no, chicos? Creo que sí. Sí, mira, 64. ¡Vamos a intentar la última vez! ¡A ver si se puede! ¡Vamos! ¿Cómo vas tú, Spickerwoman? No supera mi récord todavía. Me caí en 64. ¡Ay! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Ah! ¡Oh! ¡17! ¡Hala! Tengo que estar golpeándome y golpeándome. ¡Oh, qué onda! ¡A ver! ¡Oh! ¡Toma! Más choquen mejor. ¡Ah! Mientras más choquen mejor. Entonces dices que no huele por... Por los aires con el globito. O sea, sí, agarrás mucha altura y tratás de caer en un lugar donde... ¡Mira, mira! ¡Acabo de hacer como 252 ejites! ¡Oh! ¡Ah, mira! Puedo subir por acá. Ahora caigo, pero no. ¡Estoy tomando velocidad! ¡Estoy tomando velocidad! ¡Cáete! No, pero cáete, por favor. Haz un golpecito. Un golpecito. ¡Dale! ¡Uy! ¿Dónde es esto? ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Hala! ¿Dónde he caído? ¿Qué es esto? ¿A dónde me llevaron? No sé, 54. Me rompí las piernas. Ok. Si vuelo para arriba, ¿puedo irme hasta por acá? ¿Será? ¡Y me choco aquí! ¡Ay! ¿Qué? Me di con... Me di en la cabeza, muchachos. Primera vez que me di en la cabeza. ¡Ah! Golpe tras golpe. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Listo! ¡Listo, Spiker Woman! ¡Estoy golpeándome toda! ¡No! ¡No! ¡No, Spiker Woman! Yo creo que me rindo. Parece que tú vas a ser la mejor esta vez. Porque no puedo, Spiker Woman. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No sé qué hacer! ¡No! ¡Ay, no, amigo! ¡Me atoro cuando! ¡Supire mi alcohol! ¿Así cuánto hiciste? ¡117 rompimientos! ¡117 rompimientos! ¡Increíble! ¡Eres buenísima rompíndote los huesos! ¡Supire mi alcohol! ¡Au! ¡Me explotó la bomba esta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me volvió a golpear! ¡Uy! ¡Uy! ¡La bomba me volvió hacia atrás y me sigo pegando! ¡Ahora! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no caigo más! ¡Ya no caigo más! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Vamos a hacer la última! ¡Eh! ¡Speaker Woman! ¡Méteme acá arriba! ¡Vamos a hacer! ¡Córrele! ¡Dale a restablecer a la derecha! ¡Ven para acá! ¡Vamos a hacer la última! ¡Nos vamos a lanzar! ¡Y! ¡Vamos a ver quién es! ¡Eh! ¡Quién se rompe mal los huesos! ¡Speaker Woman! ¡Dale a restablecer a la derecha! ¡Por favor! ¡Bueno chicos! Esto ha sido todo por hoy ¡Espero que les haya gustado como nos rompimos los huesos! ¡Yo estoy aquí con el Speaker Woman! ¡Y yo soy Mora! Así que dejen su like y suscríbanse Y síganme por... En la descripción está el link de todas mis redes ¡Adiós! ¡Ay! Me rompí muy patínicamente ¡Lo hue... ¡Wow! ¡Y encima huele más! ¡Adiós!